Hola, buenas tardes. Volvemos con otro capítulo de This War of Mine. Vamos a continuar donde lo dejamos. Creo que habíamos conseguido bastantes materiales. Estábamos en busca de comida, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí estamos en el día 6. Welcome to Hell. Volve aquí la compañera. Es lo que digo, creo que íbamos mal de comida, ¿verdad? ¿Qué he traído? Vamos a ver. He traído un montón de recursos. Pero ya he estado buscando suministros. He traído cosas interesantes. ¡Wow! O sea, hemos traído dos personas. Pale se encuentra mucho mejor. Solo hay que estar pendiente de él. Perfecto. No hemos podido dormir bien porque Pale ha estado llorando toda la noche. A ver, llorón de mierda. Estás cansado, con hambre, herido leve. Vamos a ver, llorón. Sí, te has cargado a dos personas. Sí, tampoco es para tanto, hombre. Bueno, tengo comida para los tres. Vamos a ver. Vale, no. No necesitas esto. Bueno. Vamos a comer. Herida leve. Los tengo todos heridos leves. Algo enfermo. Bueno, por lo menos no necesitas herida leve, ¿no? Este está muy cansado. Este está cansado y este está cansado. Está todo el tío es cansado aquí, tío. ¿Qué me estáis contando? ¿Te has terminado de comer? Pues sal de ahí. Te toca comer. Tú, eras cocinero, ¿no? Pues a cocinar. Cocinar. Vale, tengo yesca de sobra. Vamos a cocinar. ¿Por qué no puedes cocinar dos? Necesito uno más de agua. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno de estos. Tengo todo lo necesario, ¿no? Colector pluvial, sí. Pero ahí es. ¿Será un buen sitio? O sea, no creo que eso sea demasiado buen sitio para un colector pluvial. Esto necesita que le dé el agua. Bueno. Como vosotros digáis, ¿eh? Si yo sudo bastante, la verdad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí mismamente. Ponte a hacerlo. Que agua sí que vamos a necesitar, la verdad. Vamos a ver. Y me he quedado sin... Ah, me he quedado aguardiente. Mmm. Gasté todo el agua haciendo aguardiente. Que aún se está madurando, por lo que parece. Ah, no. Se está haciendo. Bueno, bueno. ¿Quién son los niños? Vale, me parece justo. Sí. Venga. Cuidado, chavales. Oye, por cierto. Eso... Eso también mejorará. Sí, hostia. Se les ha quitado el triste a todo el mundo para ayudar a los guajes. Qué de puta madre, chaval. Oye, por cierto. ¿Echan algo en la radio? Cuidado con las bandas de saqueadores que campan por la ciudad. Es mejor cerrar las puertas y quedarse en casa. Joder, ya. ¿Y cómo del aire? Si te parece, ¿no? Ah, tú ya has terminado. Vale, pues vas a cocinar. Vamos a ver... Lo único que puedo cocinar... Y tú vas a poner el chisme de agua a ver si consigo algo de agua hoy. A ver... Necesito uno de esos. Bueno, pero lo puedo fabricar, ¿no? Inconsumibles estaba. Bueno, vamos a ver... Algún fermo medicándose... Cómete eso. Y tú... Con hambre ya debe... Conforme. No sé lo que es conforme. ¿Qué significará conforme? Vamos a poner esto... Para que consiga agua. Y no sé cuándo tengo que esperar. Trabajar... Cuesta trabajar sin poder descansar. Estás muy cansado... Porque aquí el campeón... Estuvo llorando toda la noche... Así que he tirado a sobar. Ya tengo alcohol. Que esto creo que... Se vende muy bien. Pero necesitas toneladas de agua, loco. Bien, bueno. No pasa ni media. Puedo hacer ganzúas... Que estaría bien tener algunas. Y otro cuchillo. Va, tengo armas. O sea, no necesito cuchillos. Voy a hacer unas ganzúas. Se está haciendo agua. Yo creo que antes de que acabe... Sí, hasta las 8 le da tiempo a hacer agua, hombre. Y para mejorarlo, por cierto... ¿Qué necesitaría? Muchísimas herramientas. Algo más de madera. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Por cierto, ¿qué más tengo para hacer? Radiador para cuando haga frío. Eso igual es interesante. Los fogones que ya los tengo. Taller de metal que creo que ya lo tengo. Sí, sí, ya lo tengo. Vale, tengo todo lo imprescindible. Lo único que me quedaría sería... El radiador. Que... Consumo un huevo de... De herramientas, la verdad. Y nada. Esperar a que esté esto. Mientras tanto, poco puedo hacerle, la verdad. Aquí la chavala tiene hambre, pero... A ver dónde saco comida yo, ¿no? Uy, va. No. Estaba mirando porque no recuerdo cómo se corre más. Vale, por lo que veo allá arriba, no ha abierto esa caja. Tengo una ganzúa. Así que vamos a ver si, por casualidad... Voy a deditar dos, ¿eh? Voy a deditar dos ganzúas. Voy a deditar dos ganzúas, pero bueno. Por lo menos vas a tener algo que hacer. Mientras se termina el agua. Bueno, a ver, agua. Hostia, pues oye, va bastante rápido. Y el agua es muy importante. Me voy a hacer otro de estos, ¿eh? Dedicando y recuperándose. Muy cansado. Se va a quedar sobrando. Tú vas a quedar vigilando. Y... Contigo voy a ir por ahí. De parranda. Muy bien. Haz más agua. Levanta, campeón. No, 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 no. A ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Cocinar. Tengo uno de vino. Mierda. No comió aquí la compañera. Bueno. Dormir en cama, dormir en cama. Pues sí, hoy no dejará a nadie vigilando. Es bueno que la pena esté descansada. Espero que no me asalten. Cierta cantidad de medicamentos. Grandes cantidades de armas. Grandes cantidades de piezas. No, necesito comida. Ah, espera. Aquí. Un montón de comida. Ha sufrido bombardeos varias veces. Un incendio y otros tantos asaltos. Aún así, sigue funcionando. Una parte del hospital sigue admitiendo pacientes y les salvarán la vida. Sobre todo gracias al doctor Irnauf. Un cirugano reconocido que proba este fin. Es que no creo que vaya a sacar comida. De aquí. Grandes cantidades de comida. Antes este pequeño pero lujoso hotel pertenecía a la agencia de viajes Pogoren. Los dueños huyeron de la ciudad justo antes del cerco. Alguien se mudó hace muy poco y difundió la noticia que estoy dispuesto a comerciar. Tal vez tenga algo de útil para nosotros. Se aconseja prudencia. Bueno, bueno. Bueno, yo creo que el hotel me interesa. Voy a llevar cosas que le puedan interesar para comerciar. Y bueno, por supuesto. No voy a ir sin... Sin mi AK-47 y por lo menos 8 balas. Si puedo comerciar, guay. Si no, pues oye. De mínima no me van a joder la vida. Bueno, me voy llevando lo que voy encontrando. Lo importante es la comida. Yo me llevo lo que puedo llevarme. Vamos a ver. Hostia, me estoy equivocando mucho ahí de botón, eh. Un osito. Esto se puede vender. Esto se puede vender. No puedo hablar con el compañero. Parece que no. No me dicen nada por rebuscar. Curioso. Bueno. Yo lo que quiero es comida. Cigarrillo. Cismes electrónicos. Partes de arma. A ver si encuentro a alguien con quien negociar. Que decían que había alguien con quien negociar aquí. Y yo lo que quiero realmente es comida. Es lo que estoy buscando en este viaje. Más cigarrillos. Bueno. Vamos. Pues bajamos. Y vamos desde el otro lado. No hay problema. Se me hace curioso que no pueda hablar ahí con el compañero, eh. Vale, esto es propiedad privada. No voy a robarles porque quiero llevarme bien con aquí los compañeros. ¿Por qué no me puedo mover? Comerciar. No tienes comida. Mierda. Y tú comercias. Hola. Tenéis comida, pero no comerciéis con ella. Eso puede ser problemático, compañero. A ver, en todo caso sí que quiero esto. ¿Qué es esto? Ah, medicamentos. Sí, nunca está de más. Te voy a dar alcohol. Bueno, ahí el diamante. Venga, va. ¿Cómo que? ¿Estás tú de coña? Mira, chaval. O sea, no sé cuánto piensas que valen mis cosas, ¿sabes? Pero olvídate. Y más os vale que ya no encuentro una nevera porque... Hola. ¿Por qué vas con sigilo? Pues nada. No me deja ir por ahí. Una puta nevera, loco. Necesito unas ganzúas. ¿Por qué no me vendes ganzúas? O sea, vendes lo que te interesa a ti, pero... ¿No puedo saltar? Vamos a ver por arriba. Estoy repleto de cosas, pero no de cosas que quiero. Ese es mi pequeño problema. Nada. Y ahí hay una puta nevera que me vendría de puta madre poder robarla. Que sé que sería una putadísima para ellos, pero es que tío, o sea, es que lo que venden es putas coreas, ¿sabes? Que sé que tú comercias mal, pero aún así. Me pedís una puta locura por... por nada. Por nada. Pero es que estoy dando esto por... La que negocia, sacaría muchísimo más. No voy a daros nada más. Tenía que haber ido al hospital. Tenía que haber ido al hospital. Ponía grandes cantidades de comida. Nada. Aquí no hay nada. Bueno, conseguí recursos. De lo malo, malo. Aunque no sea nada del otro jueves. Igual con esto ya puedo mejorar el... Mira, madera. Mira, voy a dejar el osito y me voy a llevar más madera. Que me va a ser bastante más útil que el putosito. Y voy a mirar a ver si encuentro en algún lado puta comida, tío. Que es lo que quiero. Pero me da que está todo más revisado. Eso es para esconderse, ¿verdad? Sí, sí, padre. Vamos a ver ahí. Nada. Nada interesante, la verdad. Un par de chismes de estos electrónicos. Oye, ¿no había encontrado más chismes de estos electrónicos? ¿No había por aquí en alguno de estos chismes... componentes electrónicos? Había madera a fuego, eso sí que lo recuerdo. Nada. Madera a fuego. Ok, nada. Ahí había más madera a fuego, ¿verdad? Y el osito. ¿Y si voy con calma? ¿Crees que los despertaré? Es que no tienes nada, tío. Es que si tuvieras algo que me pudiera interesar mínimamente, cabrón. Pues nada. Hoy nos vamos sin comer. Hoy estamos sin comer. Pero bueno. A ver si voy a algún comerciante por el día, por lo menos. Y podemos hacer algo. Nada, al hospital. Ir al hospital es bueno. Vale, no nos ha robado ni Dios. Vamos a ver. Esto es la única comida que tengo. Con hambre. Tú eres la que va a ir hoy, así. Come tú. Con hambre. Herido leve muy cansado. A ver. Esperemos que venga ahí alguien. ¿Qué pasa? Yo no me puedo mover. Ah. Curioso. A ver. Tú que no tienes nada que hacer. Vas a ir retirando escombro. ¿Qué te parece? Así como algo para... Ya, ya sé que necesitamos comida. Soy consciente de ello. Como algo interesante para hacer hoy. Tú. Escombro. Tú... Si llegas a la cama algún día estaría... De puta madre, la verdad. Creo que tenía bastante agua, pero no... No me sirve para demasiado, la verdad. Tú vas a salvar. Y tú, pues... Vamos a ver si puedes mejorar la mesa de trabajo. No. Vale. Probablemente puedas. Sí. Así que, bueno. Voy a mejorar. Tú ya has terminado. Una ganzúa. ¿Podré hacer una ganzúa? Me quedará suficiente para hacer una ganzúa. Vamos a ver. No padre. Bueno, la vida es dura. Pues es una pena, porque ahí arriba igual había comida. Pero bueno, si no hay, no hay. Vamos a ver qué puedo hacer ahora. Uh, mil cosas, chaval. Tapear. Podemos tapar los agujeros de las ventanas para protegernos mejor de los sacadores. Guitarra. Importante tener algo con lo que ocupar el tiempo. Para levantar el ánimo. Hmm. Curioso. ¿Qué más tengo por aquí? Jardín de hierbas. Con fertilizante podemos cultivar algunas hierbas y usarlas para fabricar medicamentos y cigarros baratos. Podemos mejorarlo para cultivar verduras. Hmm. Interesante. Mesa de equipo con... Esto es para hacer las medicinas. Interesante. ¿Y esto? Oh, trampa para animales pequeños. Aún así la comida es producto. Es que es una guerra. Oh, 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 chaval. Esto es muy interesante. Hombre. Hombre. Voy a rusa a eso. Hay que esperar a ver si se acaba el día. Un poquitín. Y bueno, parece... Voy a mirar la radio. ¿Puedo con las bandas de sacadores? Nada, siguen con lo mismo de ayer. Bueno, voy a ir dejándolo por aquí por hoy. Y mañana prosigo un poco más. Así que, mientras tanto, cuidaros mucho y, sobre todo, ser buenos. Vamos. ¡Gracias!